Bien, vamos a presentar de inmediato un reportaje. Este reportaje se basa en el tema de la educación. Para nadie es un secreto que la infraestructura educativa en el país en general es una calamidad. Si nos vamos a los sitios más alejados, peor aún. Tierra Adentro viajó a la zona altoandina de Moquegua para ver en vivo y en directo cómo una empresa privada minera y cómo el municipio de Moquegua están tratando de enfrentar el problema juntos. Este es el resultado que les presentamos de inmediato. Transcurridos más de dos años desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el retorno a las aulas escolares de más de seis millones de educandos se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrenta el Perú. Más aún, si consideramos que en nuestro país, siete de cada diez colegios públicos carecen de adecuadas instalaciones desde hace décadas. Más de 900 mil alumnos de colegios públicos se encuentran en riesgo debido a la mala infraestructura de sus centros educativos. Sin embargo, en el interior de nuestro país existen iniciativas que ayudan a resolver este problema. Tierra Adentro llegó a la ciudad de Moquegua y esto fue lo que encontramos. Las imágenes que observamos grafican las deplorables condiciones en que estudiantes de las localidades altoandinas de Moquegua recibían clases en los colegios del Estado. Sin embargo, esta agobiante realidad ha quedado en el pasado, pues hoy esas mismas instalaciones lucen completamente renovadas, convirtiéndose en espacios idóneos para el aprendizaje. Esta institución, la 346, que nos encontramos en estos momentos, antes era de esteras, de módulos. Imagínate que en algún momento de esta institución los niños hacían sus servicios en letrinas o silos. Este era un cerro grande que para mí era imposible que haga un jardín por acá. Pero se ha logrado. Yo nunca pensé que mi niña estudiaría en un jardín o un colegio bien implementado, con todas las comodidades para que realicen mejor sus aprendizajes. Es una felicidad para mí. Tres modernos centros educativos, sin nada que envidiar a los colegios de las grandes ciudades, han sido construidos en la región, lo que ha beneficiado a cientos de alumnos moquehuanos en su regreso a la presencialidad y cuya ejecución fue una realidad gracias a la gestión de la empresa privada. Nosotros, el año 2019, cuando asumimos el cargo de alcalde, inmediatamente hicimos mesas de trabajo con SAU de Perú, donde pusimos en marcha el convenio para ejecutar tres colegios, tres colegios de gran importancia de educación inicial. En ese escenario, estos nuevos planteles educativos han sido implementados con materiales lúdicos como un soporte vital para fomentar el desarrollo de los niños. Ahora, nosotros contamos en las aulas con material didáctico, pedagógico y tecnología de última generación, para una mejor enseñanza. En estas espaciosas y bien ventiladas aulas, los estudiantes estarán protegidos de las altas temperaturas, un problema que afronta la población, sobre todo en ciertos meses del año, y es que Moquegua es una de las localidades del sur del Perú que reporta altos índices de radiación ultravioleta, según informes de Cenamit. El sol en Moquegua es muy fuerte, entonces los niños tenían que estudiar con ese sol, con las calaminas, ¿no?, en ese ambiente de tierra. Ahora con todo esto del COVID también nos facilita, ¿no?, poder tener estos ambientes con bastante ventilación. Hasta el más optimista moquehuano creía que contar con colegios inclusivos, preparados para albergar estudiantes con necesidades especiales, era un imposible. Pero esto es hoy una realidad. Este jardincito tiene la política de recibir niños con habilidades especiales. Tenemos ambientes, tenemos equipos modernos, tenemos todo lo necesario para poder atenderlos. Los colegios, además de mejorar la calidad de la educación, se convirtieron en generadores de decenas de puestos de trabajo para la población local, durante su etapa de construcción, en plena crisis sanitaria. En cada una de las instituciones educativas, el 80% era mano de obra de acá, del lugar, ¿no?, de Moquegua. Imagínate el dinamismo económico. Debido al éxito de este esfuerzo mancomunado entre la Alcaldía de Moquegua y Sauder, Perú, se están diseñando nuevos proyectos de moderna infraestructura educativa para albergar a la creciente demanda estudiantil de las zonas aledañas de la localidad. Tres colegios más que ya están en evaluación. Esperemos que en los próximos días nos den el resultado. Son más de 30 millones de soles por responsabilidad social. Es importante el trabajo que en conjunto puedan hacer tanto las autoridades en unión con la empresa privada, ¿no? Esto va a permitir cerrar brechas que a veces no son consideradas en un plan de gobierno. La educación es la mejor herramienta para el desarrollo de un país. Y apostar por modernos y bien equipados colegios, como los que se han construido en esta zona del sur del Perú, es sin duda la mejor inversión a futuro y la garantía de alcanzar la tan ansiada paz social. Bueno, este abrazo definitivamente grafica lo que debería ser la aspiración de todos los peruanos, vivir en paz y en armonía. Felicitaciones a Sauder Perú Cooper Corporation y al alcalde de Moquegua por este trabajo. Y además no solo por este, sino por lo que han anunciado en el reportaje que van a seguir trabajando para mejorar otras infraestructuras educativas en esta zona que tanto lo necesita. Felicitaciones a ambos.